Bueno, muy buenas tardes a los que están aquí en el auditorio, veo varias caras conocidas. Sé que han estado estudiando mucho, ahora estamos Alan en periodo de prueba aquí en la universidad. Y saludo a los que nos están viendo online, nada más este evento va a quedar grabado para los que lo quieran ver después. Bueno, bienvenido Alan Meyer, director general de Mercado Libre a la Universidad de Olfibaño. Yo soy Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios. Andrés Benítez no requiere presentación, es un hombre de la casa, ingeniero comercial, lo que a mí como decano de la Escuela de Negocios me llena de orgullo. Y voy a hablar un poco con Alan sobre el desarrollo de Mercado Libre. Estuvimos almorzando juntos recién, es muy impresionante lo que ha construido esa compañía en un periodo de tiempo muy corto. Y creo que esta conversación, igual que las otras que hemos tenido antes, va a ser una buena fuente de inspiración para ustedes que además de estudiar están planificando su futuro y viendo qué quieren hacer en los próximos años para desarrollar su talento y aportar al país y la región. Así que sin más les quiero pedir a todos que les demos un abrazo, o perdón, un abrazo. Eso puede ser al final, ¿no es cierto? Un aplauso de bienvenida a Alan y Andrés. Bueno, muchas gracias, gracias a todos los que están acá, a los que nos están viendo. Y gracias a Alan, por supuesto, por estar acá en Peñalolén con nosotros. Yo me imagino que alguien no ha comprado aquí en Mercado Libre algo, o vendido. Pero bien, todos lo han hecho, ¿no? Si no, que se vayan de la sala. Si no, va a ser una decepción muy grande. Pero todos conocemos la empresa y la idea es hablar de ella, pero antes me gustaría, y como lo hacemos siempre, hablar de nuestro invitado. Porque Alan es director de Chile, Perú y Ecuador, de Mercado Libre. O sea, está manejando tres países. Pero es ingeniero industrial de la Universidad de Chile. Esos son los ingenieros duros, les dicen, ¿no? Muy, muy, muy formados. Dañados, dañados. Muy dañados, casi, ¿no? Y ha recibido diversas distinciones, pese a lo joven que es. Porque tú me decías que tienes 36 años, ¿no? Bueno, para mí son muy jóvenes. A lo mejor para ustedes son muy viejos, no sé. Pero estábamos hablando a la hora del almuerzo de que fue la primera persona que contrataron en Mercado Libre en Chile, y esto fue hace seis o algo años. Ocho y medio. Ocho y medio. Él era un ejecutivo de Sencosud. Y hizo una apuesta rarísima, entrar a una empresa que no existía en Chile y que probablemente no existía en ninguna parte, mucho, ¿no? Bueno, partamos por qué te motivó a hacer esa locura. Que hoy día, hoy día obviamente no lo es, pero en ese minuto lo era, ¿no? Bien. Aprovecho de... ¿Se escucha bien? Porque yo escucho... ¿Estamos bien? Bien. Aprovecho de agradecer la invitación a Andrés, a Juan Carlos. Creo que compartimos un muy lindo almuerzo y siempre es rico parar un poco la pelota, tener espacios para contestar este tipo de preguntas. Me gusta mucho más que la de los periodistas más puntuadas y poder hablar de cultura de negocios, de las decisiones, de cómo se construyen empresas que confío profundamente que están cambiando nuestro país, Latinoamérica y de alguna manera el mundo, ¿no? Y lo que hoy me genera... Es mucho más fácil hablar de la pregunta que me hace Andrés porque en ese minuto parecía una locura. Y yo, la verdad que salí de la empresa donde estaba con una carrera y con un futuro muy prometedor por algo que en ese minuto no le llamaba de esta forma, pero hoy es muy popular hablar de propósito. En ese minuto era mucho más bruto y era, no me hace sentido el para qué vengo a trabajar cada día porque siento que por cuarta vez estaba a cargo del área comercial de Internet de París. Por cuarta vez consecutiva, porque en mi cuarto año voy a hacer la campaña de refrigeración y voy a ver cómo vendemos 5% más que el año pasado. Yo decía, ¿cuál es la gracia? Y bono especial si lo vendes con garantía extendida que el único que ganaba era la empresa y no sé de qué manera ganaba el usuario. Y en realidad, más encima, el bicho me picó porque tenía gente de mi equipo que me decía, ¿para qué hacemos esto? Y yo tenía que ponerme la chaqueta de la empresa y decir, ¿cómo carajo salgo a esta pregunta? Sin que me citen después de, mire lo que dijo Alan. Bueno, en ese minuto me llaman Headhunters, me cuentan el proyecto, desecho una primera instancia y le digo, no, no, yo estoy súper bien, me van a ascender ahora a final de año, muy típico, ¿no? Y después me quedo en el bichito de chuta, lo habré hecho bien, mal, qué creído que soy, quizás que habrá pensado el headhunter, no me va a llamar nunca más. Y me llama una segunda vez y me dice, ¿por qué no conoces a alguien de la empresa? ¿Qué perdí? Estaba en la Argentina, el que va a ser tu jefe, fue gerente de Europa, de Nike, no sé qué. Y yo, mira, cosa extraña, no era el típico profesional que había en las empresas chilenas, ¿no? Vale la pena, ¿no? Bueno, a lo largo del proceso, esto no lo comenté en la hora del almuerzo, pero como después me enteré que estaban buscando a alguien que representara a la compañía y sin mucha guía, tuve 14 entrevistas, se pueden imaginar cuántas veces pensé que no estaban muy seguros o que me estaban agarrando para el deseo. Yo dije, 14 entrevistas con una empresa donde no estoy convencido que quiero trabajar, raro. Cinco meses de proceso y, por supuesto, cuando ya terminé el proceso, ya firmaba cualquier cosa. Se me decían que iba a ser el gasfeeter de la empresa, vamos para adelante. Perdón que me metas, pero nos contaste también de que el Headhunter te decía, bueno, vamos a trabajar en esta empresa, ¿y dónde está la oficina? Yo le preguntaba, oye, ¿y dónde van a estar la oficina? Obvio, uno dice, yo he trabajado en el Alto de las Condes, y me quedaba no tan lejos de la casa, la oficina, dije, no quiero terminar trabajando en Lampa. Y me dicen, no, la oficina está súper cerca de tu casa, de hecho, son tu casa. No había una oficina, no había una oficina. Y aclaramos también que Mercado Libre en Argentina no era una gran cosa tampoco. No, Argentina ya tenía, era una oficina de 500 personas que era, y en un estilo muy bonito, ya, por suerte, dentro del proceso de entrevistas pasé por ahí, creo que es parte de lo que me enamoró y dije, ah, ah, ¿no? También los profesionales y otras cosas, pero uno toma perspectivas que creo que, por suerte, ayudaron mucho. Ya era una empresa que valía 3 billions, o sea, ya era un único, había sido el primer unicornio latinoamericano, no era una empresa, no era lo mismo que te digan a una startup y somos 10 tipos, pero en Chile no teníamos oficina efectivamente. Tú montas, entonces, toda la operación en Chile. Sí. ¿Cómo es ese? Voy a contar una anécdota más. En ese minuto, cuando renuncio, el gerente general de París, me dice, me dice, ah, te va a ir a vender cosa usada. Ese fue el debrief después de contarle a dónde me iba, ¿no? O sea, súper, me fui muy convencido de lo que había hecho a mi casa donde mi gran ejemplo me había dicho eso, ¿no? Y claro, ahí, desde 2014, que sinceramente, a pesar de que la gente pensaba que era una gran mayoría de cosas usadas, era como mitad y mitad, más o menos, mitad nuevo, mitad usado, vendían 3, 4 mil empresas muy pequeñitas a través de Mercado Libre. Las más choras vendían un par de millones de pesos al mes. Hoy en día venden 30 mil, 33 mil empresas a través de Mercado Libre. 99% de las ventas son productos nuevos y más del 95% lo hacen empresas, 20% marcas, 75% empresas pequeñas. En ese minuto no teníamos medios de pago, no teníamos medios de logística. Me tocó montar todo eso en Chile. Hoy en día despachamos entre 4 y 5 millones de paquetes al mes. Eso quiere decir más o menos que una de cada tres compras que se hacen por internet en total, se venden a través de Mercado Libre. Y creo que ha sido un lindo camino llegar desde donde estábamos hasta eso. También nos compramos por tal inmobiliario, una empresa chilena, el mismo año que yo llegué, así que pasaron algunas cosas interesantes. Pero para darle una pista a estos alumnos que, solo para, antes de terminar y llegar al éxito de Mercado Libre, en algún momento lo dudás, estando ahí dijiste, esto es una tontera, no va a resultar, soy un loco, me metí en un enredo. Pasan esas cosas cuando, porque me imagino, tú en tu casa solo mirando, ¿no es cierto? Tira, hay tres paquetes para allá, dos para acá. Ese proceso debe ser, me imagino, bastante duro. Yo le voy a decir que, uno, tuve dos momentos difíciles. Uno fue cuando realmente éramos tres en Chile, no éramos uno, éramos tres, y me decían todo lo que tenía que montar. Transfank no tenía muchas ganas de que procesáramos pago, quizás mirando lo que estaba pasando en otros países. Los de logística ni me pescaban, y decía, ¿cómo con este equipo de nano hago todo lo que me están pidiendo? Me parece imposible, yo no soy un experto ni en logística, ni en medios de pago, ¿no? Ese fue un momento difícil. Pero creo que el segundo, quizás más divertido, fue cuando dije, bueno, hay que empezar a traer marcas, porque la gente, hay que cambiarle la percepción de que no solo son personas que te van a vender en el metro, hay que traer marcas. Entonces me juntó el primer año con Sony. Me acuerdo, tenía muy buena relación de mi época de París, me juntó con uno de los gerentes de e-commerce. Me dice, ya, pero cuéntame cómo funciona. Mira, tú publicas los productos, uno a uno, y cuando vendas te va a llegar el contacto de la persona que te compró. Alan Mayer te compró, acá tienes el teléfono. Mira tú, ¿y qué tengo que hacer ahí? Tienes que cobrarle y después despacharle. Me miraba como, ¿de qué me están hablando? Sonaba raro, ¿no? Sonaba en una época que, 10, 9 años atrás, 8 años atrás, no es que nadie compraba por internet. Era bastante usual que en un retail, estas compañías le entregaban la mercadería y se despachaba desde la bodega. Bastante usual. No cambió tanto en este tiempo, pero parecía una locura. Y yo le decía, no, es que mira, Mercado Libre va a ir para allá. Les traía a las páginas de Argentina. Le decía, mira, ya estamos empezando a hacer despachos. La gran gracia de hace 9 años no era ninguna gracia. Y yo dije, salí de esa reunión con la cola entre las patas y dije, ¿cómo hacemos esta cuestión? Y ahí entramos en la locura que se me ocurrió decirle a mi jefe, oye, primero tenemos que montar todo esto antes de salir a vender. No, ¿cómo se te ocurre? Ponte a vender y entre medio iremos montando las cosas, iremos mejorando. Pero es que no me entiendes, pero es que el retail ABCD lo hace de tal manera. Estos me decían, me dicen, ya, pero ¿cuánto me voy a comprar? No, no te voy a comprar porque somos Marketplace. ¿Qué es un Marketplace? No, es que tú tenés que tener la mercadería, pero quieres que la tenga en mi bodega en vez de despachársela a un cliente que no sé si se la voy a vender y después tengo que ponerme de acuerdo. Parecía una locura. Y yo creo que ese fue quizá el momento más de, ¿qué hice? Parecía muy, muy loco el modelo Marketplace. Uno decía Marketplace es una palabra que no se entendía, nadie la manejaba. De hecho, mi cargo original era gerente de Marketplace Chile porque no teníamos toda la infraestructura de hoy y tenía que cambiarlo por gerente comercial para que se entendiera algo porque ponían la tarjeta Marketplace y me decían que es un Marketplace. Estoy viendo esas reuniones con Sony y con otros que nadie entiende lo que tú estás haciendo, ¿no es cierto? Muchos no. Contabas los couriers que no te entendían lo que querías, ¿no es cierto? O sea, muchas puertas se cerraban más que se abrían, pero al mismo tiempo empezaban a llegar los clientes, ¿no? Claro, bastante duro porque en esa época decrecíamos de clientes, ¿no? Y teníamos el problema, perdía 20% de los clientes los clientes que venían del mundo, esto va a ser divertido, pero en esa época, ¿cuál era nuestra mayor competencia? Era Yapo, era la época, no sé si vivieron esa cuando sonaba un jingle y yo tenía que explicar a Argentina que ya nos creíamos bastante más grandes de lo que éramos acá, que la gente se iba a un mercado de cosas usadas como competencia de mercado libre y perdíamos clientes y teníamos que montar todo en un negocio que no pesaba ni el 1% de la compañía. Claramente el foco era Argentina, Brasil, México. Pero poco a poco empezamos a convencer a los primeros, nos dimos cuenta de algunas estrategias, como que teníamos que conseguir a un loco por categoría que empezara a apostar y nos empezara a ayudar a llenar los pasillos de este gran mall, supermercado, lo que quieran. Darle algunas condiciones, por supuesto, preferentes en un principio, pero sobre todo el gran impulso que nos dieron fue cuando a las pymes, obvio que partí por las marcas, era lógico, pero empezamos a las pymes a acompañarlas y nos dimos cuenta que en las, digamos, 500 pymes que asesorábamos en ese minuto, éramos un equipo muy pequeñito, empezaron los primeros cuatro años, todavía me acuerdo que nosotros agarramos ese set de 500 pymes que asesorábamos directamente y el 95% de ellas creció más de un 100%, más que se duplicaban todos los años los primeros cuatro años de nuestra operación. O sea, en promedio una pyme que habíamos agarrado en el 2014 vendía 10 veces en el 2018. Y ese fue el real motor de crecimiento, porque eran muchas pymes que no tenían todas las herramientas, no eran expertas en, no sabían a qué áreas crecer, cómo vender más, cómo atender mejor online, qué herramientas podían tener, cómo hacer mejor las cosas. Eran cosas, en muchos casos, muy rudimentarias, pero que no tenían cómo formarse, porque no estaban, muchas no tenían ningún profesional en la empresa. Para retratárselas eran empresas que vendían en el centro, en, me acuerdo, pasear a las palmas en el mundo del videojuego, que tenían uno o dos locales a la calle y de repente estaban vendiendo a través de internet en una época que redes sociales no era una forma de vender. Por lo tanto, era su primera aproximación. Cuando querían hacer una página, venía un tipo y le decía, te voy a cobrar 5 millones de pesos para hacerte una página, no sé si vas a vender, y se echaban para atrás. Decían, no, yo no sé, e-commerce. Y de repente empiezan a vender en comercio electrónico y uno ve que estas páginas que no vendían nada online, de repente te decían, oye, ya un 20, 30% de mis ventas son online. Ya las primeras se animaban a decir, el 50% de mi venta es online y la estoy haciendo a través de usted. Y por supuesto, en los últimos años muchos me dicen, oye, cerré mi tienda o mi tienda se convirtió entre una bodega y una oficina y ya mucha gente no atiendo, porque esta cuestión creció. Pero ese fue realmente el motor y nos dijo, y fue medio indirecto, porque en la medida que estas empresas empezaban a crecer, quienes les vendían a ellos, que muchas veces eran las marcas, decían, ¿qué está pasando acá? Entonces los Sony de este mundo decían, oye, tengo esta tiendita que me está vendiendo más por mercado libre lo que me vende uno de mis locales. Y le dijimos, ah, ahora te interesó la cosa. Y fue el proceso un poco de cómo hace unos 5 o 6 años empiezan a llegar las marcas. ¿Te demora entonces 5 años en entender, o sea, en darte cuenta esto va para bien, esto resultó, nunca resultan totalmente las cosas, pero cuando viene, así como tú dices, hubo momentos muy difíciles, ¿cuándo se te prende la luz y si parece que le estamos achuntando? Yo diría que fue como los 2 años a partir de lo siguiente. Nosotros tenemos 2 encuestas, 2 estudios que hacemos, ¿no? ¿Han escuchado el NPS, ese tipo de métrica? ¿Les suena? Que uno le pregunta a la gente si te recomendaría o no te recomendaría. Y le preguntamos a la gente en general, ¿qué opinaba de mercado libre? 2016, más o menos. Y la gente tenía una opinión bastante mala. No, no me da confianza, no tiene los productos, no me transmite calidad, me asusto comprar. Y en algún momento llegó la pregunta, ya, pero analicemos los que compraron en el último año. Y además analizamos los que compraron en los últimos 3 meses. Y me acuerdo como en los 2 años empezó a pasar que los que habían comprado en los últimos 3 meses, que eran un segmento muy pequeño de la totalidad de gente que encuestábamos, tenían una mejor percepción que en toda nuestra competencia. Y ahí, como que el momento medio obvio dice, ok, o sea, cuando me prueban, me prefieren. O me debieran preferir porque tienen una mejor percepción. O sea, es cosa que me prueban. O sea, esto va a pasar en algún minuto. Es cosa que se empieza a generar, a reemplazar la gente que no me conoce, o no me ha probado, o me he probado hace mucho tiempo, por gente que me pruebe tal como estoy ahora. Ahora ya con envíos, con pagos, con compra protegida, llegando a todo el país, envío gratis, etcétera, etcétera, etcétera. Y un montón de cosas que fueron pasando, y la percepción cambiaba brutalmente. Y esa percepción, ese porcentaje de gente que no me había comprado, iba disminuyendo en base a la porción que sí me había comprado, a la cual cada vez atendíamos mejor, y veíamos que nuestra competencia mantenía números razonables, pero estables. Nosotros nos mejorábamos y cada vez le sacábamos más distancia. Y nos damos cuenta que ya el problema era que la gente no encontraba algunas cosas que quería comprar, pero cuando compraba, cuando encontraba algo y lo compraba, tenía una mejor percepción. La idea es que en un momento más los alumnos que preguntan, voy a dar un salto a la pandemia por lo siguiente. De estos orígenes viene esta pandemia, ¿no es cierto?, que estresa el comercio electrónico de una manera inimaginable. Me imagino que para ti y para todos ustedes ya están en una empresa grande, con muchos empleados, pero tú me dijiste que los envíos, las ventas se multiplican por, ¿cuánto de un minuto? Por 10 entre 2019 y 2021. Todos vivimos la pandemia, ¿no es cierto?, y todos fuimos usuarios de Mercado Libre o de otra plataforma, y la verdad es que pasó a ser un asunto de primera necesidad, más que de una opción, ¿no? Y ustedes cumplieron, tú me decías, el gran desafío era, una empresa podría haber quebrado por esta expansión, y sin embargo fue un punto, un turning point, un punto de vuelco para la empresa. Cuéntanos un poco de esa experiencia y cómo la vivieron. Para que todos se imaginen números, imagínense que nosotros estábamos repartiendo como medio millón de paquetes al mes, que es una buena cantidad, y entre marzo, que debe haber sido medio millón, del 2020, y mayo pasamos de repartir medio millón a un millón y medio, casi dos millones. Se pueden imaginar que esta cosa, por muy tecnológica que es, hay camiones que tienen que repartir, hay personas que hay que contratar una ruta, entran 60, 70 paquetes en un camión, hagan la división de cuántos vehículos capacitados tenían que entrar en servicio, de qué proveedores, no existían esos vehículos. Y por lo tanto, lo que parecía una oportunidad, que era como nosotros lo que estábamos esperando, era, nosotros hablamos de la gran campaña de branding para que la gente nos probara, y de repente la pandemia te dice, nos van a probar masivamente, pero en un momento que estamos muy débiles, porque era muy complejo estar en ese escenario. Entonces, esa primera impresión que tanto estábamos esperando que la gente tuviera para que se ampliara esta base de gente que nos había comprado en los últimos tres meses, como les decía antes, iba a pasar sí o sí por una necesidad. Y el desafío era estar a la altura de las expectativas que tenía la gente de nosotros. La expectativa es, no quiero tener que salir de mi casa, no quiero que me llegue tarde, quiero que me llegue, en una época que muchos estaban fallando y uno veía en la prensa, en Twitter, que todo el mundo fallaba. Y la verdad que la logística detrás era bien parecida para todos, porque te podías llamar Mercado Libre o quien se les ocurra la competencia, y todos dependíamos de los mismos carriers. Chile Express, Blue Express, Correos de Chile, llámese como sea. Por lo tanto, era un momento de gran riesgo, donde la primera impresión podía ser muy mala y no hay segunda oportunidad para una primera impresión. Más aún si alguien nos había comprado 10 años atrás y dijo, bueno, ya, nadie más tiene esto, necesito que me llegue, pandemia, lo voy a probar. Y por lo tanto fue una gran prueba de fuego de la cual podríamos, como dices tú, Andrés, haber salido muy mal parados, ¿no? Y que esas primeras experiencias nuevas hubieran sido realmente muy nefastas. Bueno, pero ahí ustedes la supieron enfrentar y me gustaría que si pudieras elaborar una clave. O sea, porque tú, a nosotros nos encerraron. Fue una sorpresa para todos, ¿no es cierto? De repente los alumnos podían ir a la universidad o al colegio, donde estuvieran en ese tiempo, no podíamos trabajar. Y a ti se te multiplicó la actividad, ¿no es cierto? ¿Y qué haces? Junta a la gente, oye, hay que, te empiezan a dejar pedidos, pedidos, pedidos. ¿Cómo organizas eso tú? Luego, más profundo, nosotros trabajábamos fundamentalmente con PYME, en ese minuto 85-90%, y la historia que uno escuchaba en promedio es me bajó el flujo en la calle, tengo un local, no logro vender, estoy sobrestoqueado, dependo de ustedes. Y era una responsabilidad social tremenda. En ese minuto vendían 20.000 empresas, terminaron 35.000 después de la pandemia. Y sabíamos cuánto de la economía y cuánto de los ingresos familiares dependían de nosotros. Podíamos hacer un cálculo simple, 20.000 empresas, si cada una es una persona, dos personas por empresa, tenés 40.000 personas, que cada una alimenta a una familia, tenés 150.000 personas fáciles que dependen de esto. Y eso era el gran desafío, más que el cliente si iba a estar feliz o no, era cuánta gente dependía de nosotros. Y ahí echamos mano a lo único que nos ha diferenciado, no lo único, pero una de las cosas que más nos ha diferenciado en la historia, que es que somos una empresa de tecnología y no una empresa logística. Y le encontramos una solución tecnológica a un problema logístico, que tenía que ver con cómo asignábamos inteligentemente los paquetes, en qué ruta, cómo íbamos a construir esa ruta. En simultáneo estábamos creando nuestra propia flota de reparto, agrandando la cantidad de proveedores. Y la pregunta era, ¿a dónde le entregas un paquete que se origina en Chiloé, pero que va a Arica? ¿Quién lo toma? ¿Lo haces pasar por un centro de intercambio en Santiago o no? ¿Lo envías directo? ¿Haces un intercambio de proveedores logísticos? ¿Cómo disminuyo el tiempo y aumento la probabilidad de que llegue? Y a la vez, ¿cómo le acerco los puntos de entrega a nuestros vendedores? Porque también ellos estaban en pandemia, tenían que sacar un permiso especial para entregar, y no me alcanzaban las sucursales que teníamos de los proveedores logísticos para que todos pudieran entregar sin tener que darse una vuelta gigantesca en una ciudad que estaba cerrada. Incluso tocó aristas gubernamentales, porque en ese minuto, no sé si se acuerdan, que hubieron unos meses que no se podían enviar productos no esenciales. La verdad, pues solo comían. Eso fue al principio de la pandemia. O sea, además me decían, tú tienes que sacar del sitio todo lo que no sea un bien esencial. ¿Qué es un bien esencial? Nadie sabía. La verdad es que los supermercados los tapaban con unos... ¿Qué quieren que Mercado Libre? ¿Puedo vender un celular? ¿Es esencial que la gente se comunique o no? ¿O es solo comida? Y eso demoró como un mes y medio, dos meses, que tuvimos que vender cosas con entrega un mes después. Y tuvimos que hacer todas unas alteraciones que me acuerdo que los equipos de tecnología me decían, pero ustedes están locos. Y esto es bien esencial. ¿Cómo diferenciamos? Teníamos en ese minuto, no sé, 10 millones, hoy tenemos 20 millones de productos en el sitio, en ese minuto ahora hemos tenido 10. Imagínense limpiar lo que son 10 millones de productos y saber qué es esencial y qué no es esencial. Y generar una logística distinta y complementaria a los miles de puntos de orígenes y destino que se estaban generando. Así que, sin la tecnología, y creo que eso es la gran diferenciación que se dio, no puedo entrar, por supuesto, sería infinito entrar en cómo lo resolvimos tecnológicamente, pero si el enfoque hubiera sido más camiones para más paquetes y veamos cómo nos hacemos cargo, contémoslo. Básicamente, ¿qué estaba haciendo la industria? Bueno, vendamos, lo juntamos todo en Santiago, contratamos una bodega más grande y ahí vemos cómo lo repartimos. Con seres humanos trabajando de noche, esto literalmente está ocurriendo, está la operación de cualquier carrero logístico que ustedes se puedan imaginar en mayo del 2020. Una bodega gigante en la afuera de Santiago con millones de paquetes y viendo cómo destinaban la ruta más fácil posible y cómo les quedaban grandes, dejaban pendientes de un día para otro y para el día siguiente y para el día siguiente pensando que en algún minuto iba a bajar esto porque no podía ser permanente, pero se volvió permanente porque la gente seguía encerrada en los tres primeros meses de encierro entre marzo y junio y se acumulaban paquetes y se acumulaban paquetes y llegaba un punto que la gente alegaba dónde está mi paquete y decían no tengo idea porque está en una bodega metían tres miles de paquetes de los últimos millones de paquetes de los últimos días y nadie sabía dónde estaba su paquete y por supuesto nadie le iba a llegar a tiempo, daba lo mismo dónde lo comprar. Me hace sentido lo que estás contando de la pandemia con quizá el etos de la empresa, esto de democratizar el comercio y era una de las cosas que aparentemente a ti te motivó a entrar, ¿no es cierto? Y algo que se habla poco y se entiende poco es el aporte que han hecho esta empresa y otras, ¿no es cierto? a las pymes, ¿no es cierto? a empresarios individuales, a personas que tienen cosas y también el acceso que le han dado, ¿no? y ahí en la pandemia se hace cada vez más evidente, pero ese es uno de los grandes aportes que ustedes ven en Mercado Libre, ¿no? La idea de siguen trabajando con muchas pymes, siguen asesorando a las pymes, ¿sigue eso? Sí, a pesar de que, claro, uno podría decir desde cero empresas que vendía empresas llamémosle marcas, hoy son 750 marcas más o menos que venden en Mercado Libre y me acuerdo que los emprendedores decían, oye, me voy a matar, ahora yo vendo celulares y me sumáis a Samsung voy a perder esta guerra y yo le decía, no, porque acá hay un secreto, nosotros vamos a llevarle la demanda a quien entregue la mejor experiencia, no al más grande. Entonces, cuando la gente busque el celular tanto, claro, si tú empiezas a atender mal, no vas a vender, pero si tú atiendes mejor que la marca, vas a vender y vas a vender más porque esta marca va a ocurrir lo que ocurre en los malls, que en ese momento parecía algo súper romántico, que es que van a atraer público y ese público va a terminar comprándole, va a venir por la publicidad de no sé qué compañía, pero va a comprarle al que entregue mejor experiencia porque yo voy a utilizar mi algoritmo para que la compra encuentre la mejor experiencia, no la marca más grande. Y eso que produjo, que si bien hoy en día el 20% de la torta se la llevan las marcas, aproximadamente, el 80%, que es mucho más grande que el 80% de la torta hace cinco años, se lo siguen llevando las pymes y seguimos, sería como, imagínense que ustedes fueran al supermercado y en vez de aparecerles en la góndola además arriba o la que está a la altura de la cabeza que es la más cara, que le cobran extra a la marca por estar ahí, les apareciera el producto que más satisfacción genera al cliente. Se imaginan un supermercado dinámicamente, cada segundo, cambiando lo que está en esa góndola por lo que le conviene al cliente y no por lo que le conviene al supermercado o a la marca. Eso es lo que nosotros estamos buscando y lo hacemos de forma automática con un algoritmo y si eso es una pyme, esa es la que se lleva a la venta. Y no les puedo explicar la cantidad de veces que me han llamado ejecutivos altos de marca y decir, oye, pero yo soy, me voy a decir, ¿qué marca? Cualquiera. ¿Por qué no aparezco primero? Y si ya son un poco más humildes, me dicen, ya, pero ¿cuánto te tengo que pagar? Ahí ya, estamos en un grado mejor porque el primero es soy grande, me tienes que poner arriba. El segundo es te pago. No, no se puede. ¿Cómo no se puede? No, pero te pago harto. Tengo un presupuesto especial de Francia para ser el primero. Ya subimos la empresa. No. No, da lo mismo. En Francia, por suerte, hay harta, especialmente de lujo. Y que tiene un presupuesto gigante para estar primeros, ¿no? Para que sepan, las tiendas físicas se reparten hasta qué altura está el cartel. Para que el que, uno cuando mira para arriba, el primero que vea sea una marca y no el otro. Entonces te decían, nosotros hacemos esto y tenemos un presupuesto aparte del comercial, del de marketing, etcétera. Y usamos a los alumnos de la UAE en el concurso que tenemos todos los años para hacer esto mejor. Bueno, pero acá no te va a funcionar. Oye, a propósito de los alumnos de la Universidad de Alfie Añate, que se me olvide, ¿no es cierto? Lo bueno y lo malo, ya hablamos un poco, ¿no? Hay muchos, no sé si muchos, pero uno de los candidatos favoritos a ciertas posiciones de Mercado Libre son alumnos de la Alfie Añate, porque tienen una serie de cualidades. Pero tú también nos advertías de que el mejor producto de aquel que Universidad de Alfie Añate más cuatro de experiencia, ¿no? Cuéntale un poco porque estos muchachos van a salir al mercado del trabajo y es bueno que escuchen de un empleador lo bueno y lo malo, ¿no? Me habían dicho que era off the record la otra conversación. No, pero yo creo que es una razón muy importante. A ver, creo que sinceramente si no es la primera casa de estudio puede ser la segunda donde más contratamos para las áreas comerciales sobre todo, ¿no? Hay muchas áreas en Mercado Libre hoy somos 1.500 personas, hay muchas empleadas en el área logística, pero si no hablamos de las áreas comerciales que yo creo que son las que más absorben ejecutivos del perfil de ingenieros comerciales y otros parecidos, probablemente si no es la primera será la segunda casa de estudio que más absorbemos y eso habla muy bien de esta casa de estudio, ¿no? Yo no, mi alma materno es de acá, lo dijo desde la Chile, así que no es que es mi preferencia porque vengo de acá y no es nada parecido, es realmente producto del mérito y creo que hay ventajas competitivas muy importantes, una tiene que ver con las habilidades interpersonales, no le quiero llamar blandas porque no creo que tengan nada de blanda, pero la capacidad de comunicar, la capacidad de influir, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de crear relaciones, la capacidad de llegar a consensos, ¿no? De que no prime la razón sino lo mejor para la organización, que no siempre es lo que podríamos decir desde la pura razón, a veces son óptimos globales sino locales, no lo que es mejor para mí, sino lo que es mejor para la organización o para el equipo, pero, hablábamos con Andrés, ahí pero, y porque le decía Adolfo Ibañez más cuatro, es porque esta casa de estudio también se caracteriza porque son los profesionales con menos, nosotros le tenemos un nombre, corporativo, no tiene que ver con la casa de estudio, self-awareness, autoconciencia, un nivel de falta de visión o de atención o de claridad de cuáles son las falencias y todo lo que les falta por aprender, o sea, básicamente yo ya debería ser el dueño y gerente de esta empresa y cuántos años me tengo que mamar haciendo Excel hasta llegar a eso, ¿no? Esa es la actitud tradicional. Poca paciencia. Poca paciencia y poca, poco reconocimiento a lo que te entrega el camino, que hay cosas que aunque la clase haya sido perfecta, tengo que vivir ciertas experiencias, caerme en ciertas cosas, vivir ciertos procesos, pasar frustraciones y que son cosas que solo se aprenden con experiencia, con interacción, con caídas, ¿no? Y requieren tiempo. Por mucho, yo he tenido una carrera muy, muy rápida y creo que mis grandes caídas, grandes errores tienen que ver con lo rápido que avancé, no con lo inteligente o tonto o lo que estudié, ¿no? Y que me comí o me salté o no viví algunos errores que me hubieran salido mucho más baratos si los hubiera vivido en etapas anteriores, más acompañados, con menos responsabilidades, ¿no? Entonces, yo siempre les digo disfruten la etapa donde están, disfruten, no me refiero a la universidad, disfruten el tener un jefe cercano, tener un jefe que les da tiempo porque su cargo le permite, si tuvieran un gerente, un director a cargo, el tiempo que tendrían con él sería mucho menos. el espacio para iterar o para pensar o la cantidad de decisiones que tendrían que tomar por día serían mucho mayores. Es un espacio más cuidado, es un espacio que les va a permitir prepararse para lo siguiente, que van a tener una guía más marcada y además que más arriba no necesariamente es mejor, es más solitario, es más tenso, es más político, en un mal sentido de la palabra, o sea, me paso tiempo negociando y menos tiempo haciendo, que a todos creo que es lo que más nos motiva a hacer y tener un impacto. Yo siempre le cuento a mis equipos, le digo, uno primero parte siendo actor, hace la película, en algún minuto llega a ser director, que es lo que es un gerente, ayuda a que otros hagan la película, en mi caso yo ya soy el productor, mi pega principal es permitirle a los directores de la película que tengan los elementos que necesitan para poder dirigirla. No hago nada, no soy responsable de nada, no estoy ni haciendo ni diciéndole a otro cómo hacer las cosas, estoy asegurándome que tengan lo necesario para que las cosas puedan seguir adelante y que estén enfocadas y que vayan trabajándose en conjunto. Entonces creo que esas son las cosas que a veces se carece y entre todo lo que es teoría, después viene que uno tiene que tener una forma, un sistema de trabajo y eso también te lo entrega la experiencia. Es muy difícil saltar, me encantaría verlo de alguna casa estudio, pero saltar directo desde la formación académica a poder trabajar y tener una metodología y un orden y una autosuficiencia que no dependa de otro y que nos permita trabajar ordenadamente y que un jefe potencialmente te puede decir necesito que pases del punto A a B, encontrémonos en la meta. Y ahí en general la gente dice estoy en punto A ¿cómo llego al punto B? Súper, me iba súper bien en la clase en microeconomía pero ¿cómo demonios conecto eso con llegar del punto A al punto B? Bueno, yo quería que lo dijera porque yo encuentro que es un gran piropo en el sentido de que tienen todas las herramientas para desempeñarse laboralmente pero quizás falta un poco de paciencia o un poquito de mirar el camino, disfrutar, a mí me encanta lo que dices de disfrutar, siempre uno dice hay que avanzar rápido, a medida que avanza hace menos uno, está menos metido en los detalles, cada vez está fijado que cuando se va el jefe de vacaciones nadie lo echa de menos tú decís oye ¿qué pasó? pero si se va alguien de la primera línea falta, falta algo. Dicho todo eso voy a ofrecer la palabra para que ustedes pregunten si es que hay alguna pregunta, es parte tímido esto pero acá ya tenemos una pregunta. Toma. Para que le pasen. ¿Se escucha bien? Bueno, en primer lugar Alan agradecerte por esta visita y también a todas las personas de la universidad que hicieron todo este posible. Igual me voy a extender un poco porque tengo una historia un poco similar. Yo tengo 27 años, fui oficial de la Armada durante 8 años, compré una empresa, bueno, soy socio director actualmente de Comercial Lube, hacemos competencia a ti pero a través de mercado público. Así que al igual que tú, tuve mucha suerte que la pandemia nos vino como anillo al dedo. Compramos un cargamento gigante de mascarillas donde en su época las compramos a 10 pesos y comprenderás que el gobierno compró muchísimas así que nos fue bastante bien. Eso me permitió a mí darme cuenta que yo tenía otros horizontes. En la marina igual es muy restrictivo cumplir ciertos sueños, metas y cosas, el servicio es lo primero y yo recorrí desde Canadá hasta la Antártica y hice un montón de cosas pero quería enfrentar nuevos desafíos. Me retiré de la marina y quise terminar mi proceso porque había dejado la ingeniería media. Entonces entré acá a estudiar ingeniería civil industrial y en marzo de este año con unos socios fundamos Naftix que es la primera empresa que desarrolla activos digitales en lo que es blockchain, NFT y Web 3.0. Por eso me llamaba mucha la atención venir porque actualmente me gané una beca en Binance para hacer un programa de un máster de blockchain y cripto y me llamó la atención que hay mucho movimiento de blockchain respecto del Banco Central, del Banco Chile y también Mercado Libre que lanzó su mercado coin. ¿Cómo va a influir eso en el mercado chileno? ¿Cuál es la proyección? Tengo entendido que están trabajando en la red de Ethereum. No sé si están haciendo Proof of Work, Proof of Stake pero eso ya es un detalle más íntimo. También por la parte de ofrecer servicios quizás más adelante porque actualmente me asocié con Francisco Rocha gerente general de Propital que trabaja en Real Estate y existe una proyección también de la venta en lo que es el mercado inmobiliario con activos digitales NFT que te ahorrarían toda esa parte legal y obviamente es mucho más fácil aunque también es muy complicado encontrar una persona que compre una propiedad al contado. Entonces por lo mismo quería saber cuál es tu proyección cuál es la visión que tiene Mercado Libre respecto a blockchain también acá invito a todos hay muchos proyectos que estábamos pensando con algunos profesores y doctores de acá respecto a trazabilidad energías sustentables con blockchain pero eso también para ver que ya está inserto en Chile obviamente uno le pregunta a alguien qué es blockchain y te dicen ah las criptomonedas bitcoin estafa entonces tú vas así pero si el Banco Central Mercado Libre está haciéndolo cuál es tu visión bien chuta quedo harto material de tu pregunta esto voy a tratar de culgarme felicitaciones por el camino también muy lindo camino quizás parto por lo último yo creo que hoy en día hay una economía que se está creando que no sabemos exactamente cuál va a ser el uso que va a tener pero hay pocos espacios como los marketplaces que pueden generar una moneda y ser los propios responsables en generarle un espacio de utilización entonces creo que son dos lugares que se tiene que encontrar correctamente nuestra moneda está basada en Ether lo cual es una moneda más creíble que de otro estilo pública por supuesto y generada no en base a minados sino en base a cashback se genera como una conversión de un porcentaje de la venta va a estar disponible en Chile en los próximos meses regulación mediante espero que me sigan escuchando es muy complejo avanzar esto dicho eso yo creo que muchas tecnologías han partido en una fase experimental dentro de las empresas que le han ayudado a encontrar su destino y su forma de utilización óptima creo que hay muchas tecnologías que todavía como dices tú así como se puede usar para seguimiento de huellas de sustentabilidad y otras metodologías creo que hoy le falta encontrarle el uso y no sólo la bola especulativa de para lo que podrán ser usadas el día de mañana nosotros creemos que tenemos un rol que jugar ahí y creemos que además tenemos una gran parte de la economía de forma descentralizada a través de nuestra plataforma hoy en día mercado libre tiene solo en latinoamérica que es el único lugar donde operamos 280 millones de usuarios quiere decir que el 40% de los latinoamericanos tienen una cuenta en mercado libre y por lo tanto creo que no hay ningún banco ningún estado ninguna moneda que tenga ese nivel de digamos distribución y hay un rol muy importante que nosotros nos tomamos al tener esa base de gente que espera mucho de nosotros así que sin ser más específico porque no porque no quiera sino porque estamos en una fase de probar lo que va a pasar con este tipo de proyectos y creo que necesitamos gente que esté en la vanguardia increíblemente se podrán imaginar que no son los Mercado de Leiría es una empresa de 23 años suena poco pero es mucho para nuestra industria no son los que dieron base a la compañía hace 20 años los que están creando esto sino gente mucho más joven mucho menos senior algunos que no llevan muchos años laborales pero que son bastante intensos en estas cosas que son nuevas así que es un tremendo camino es buenísimo que la universidad esté vinculada a esto lo mismo pasa en Big Data en Inteligencia Artificial y en otros y en otros focos que son nuevos para esta industria ¿no? así que eso por un lado y la no sé si me quedé con alguna pregunta de la primera parte me quedé respondiendo ¿había alguna pregunta específica más allá del blockchain? ¿una proyección que interesa el mercado centralizado en los macros de la industria? yo creo que yo no en general esta pregunta es como me acuerdo cuántas me preguntaban los malls van a desaparecer no los malls no van a desaparecer probablemente su rol va a cambiar y van a compartir un espacio en el comercio junto con los marketplaces y otros lugares yo no creo que las monedas vayan a desaparecer porque hay intereses válidos de que no desaparezcan tienen un rol y para una gran parte de la población van a seguir cumpliendo un rol ahora creo que se van a complementar y así como el peso chileno no es aceptado probablemente si vas a comprar en un local en Corea va a ocurrir probablemente que la meli coin quizás no va a ser aceptada para comprar una tienda en Santiago pero sí en otros lugares y creo que se nos olvida a veces que esta moneda al igual que cualquier billete cualquier moneda son aceptadas en algunos lugares y no en otros y a lo largo de la historia así como el dólar es cada vez más aceptado en algunos lugares o sea el peso argentino quiero pensar que es cada vez menos aceptado en otros así que es la dinámica usual que se ha dado con todas las monedas a lo largo de la historia y creo que esta será una más y veremos cuán grandes cuán pequeñas van a ser muy bien ¿alguna pregunta que yo entienda? ahí sí no es que se pasó la pregunta inteligente bueno primero que todo igual muchas gracias es muy nutritivo tener este tipo de conversaciones y mi pregunta no es tan técnica tampoco se va a entender es un poco más humana como del punto de vista de estudiante creo que hay como dos perfiles personas que igual se quieren especializar mucho para realizar tareas mucho más complejas y otras que generalmente salimos de la universidad y pensamos igual mercado laboral comentaste en un momento que no fuiste experto en ciertas áreas quizás logística y por ahí va un poco mi pregunta de cómo se hace cuando uno no es experto y toca liderar con especialistas que saben mucho más que uno y como que va un poco para allá mi pregunta ¿cómo se enfrenta eso como líder? ¿se estudia? ¿se invierte el bolsillo de uno? ¿o se improvisa? depende un poco de la suerte como que para allá mi pregunta buena pregunta estamos en los palos blancos a ver creo que la respuesta primero para dejarla clara no es ninguna de tus alternativas así que me voy a salir del libreto y voy a elegir otro yo creo que una de las grandes capacidades que uno tiene que aspirar a tener en el liderazgo es primero la capacidad de trabajar con gente muy distinta de ti y eso va desde las personalidades las formas de trabajo hasta los conocimientos y segundo contratar gente mejor que tú en algunas cosas yo creo que las organizaciones que producto de las inseguridades de los líderes contratan gente que sepan menos o buscan si sabe menos yo voy a tener que aprender y tomar un curso y para saber más que mi reporte tienen un techo muy bajo porque somos pocos esto es una pirámide finalmente y si el de arriba tiene que saber de todo más que todos los que están abajo está muy bajo el techo y va a ser poco probable que esa empresa logre lo que se ha propuesto lo que hay que lograr es que los líderes lideren no sean expertos en cada una de las áreas y liderar tiene que ver con permitir que equipos multidisciplinarios con distintas experiencias con distintas capacidades trabajen en conjunto remen en la misma dirección para que el barco avance tiene que ver con la capacidad de capturar mantener y alimentar esas personas que son más expertas que uno en un área y uno desde la humildad saber en qué espacio está opinando desde el conocimiento y en cuál está tratando de sobreponer una opinión por el cargo que tiene entonces por ejemplo es poco probable que yo le diga a alguien imaginémonos esto a alguien que hace las rutas logísticas cómo tiene que ir el camión si bien cada vez lo hacen más algoritmos pero en alguien los programa detrás no es mi área de expertise y confío profundamente en la gente en la que contrato que es mejor que yo que entiende qué es lo que estamos tratando de conseguir y en base a eso logra tomar las decisiones que importan nosotros tenemos un principio muy importante que hablamos de que menos del 10% de las decisiones deberían subir o sea más del 90% de las decisiones las debería tomar el que está haciendo que las cosas pasen y el 10% que son en general cosas de baja reversibilidad alto riesgo y otras cosas debería compartirlas niveles más arriba y así de esa manera para arriba y va llegando un porcentaje cada vez menor arriba y me quedo con esta última frase que la tenía el fundador de Netflix les recomiendo todos los libros si no lo han leído de la cultura de Netflix que se llama No Rules Rules dice es estúpido contratar a alguien inteligente para decirle lo que tiene que hacer creo que ese es un principio básico nosotros contratamos gente talentosa para que tome decisiones mejor de las que la hubiéramos tomado nosotros si no probablemente esa persona no es tan necesaria en la organización ¿qué pasó? esta es la última pregunta porque veo que ya vamos a entrar en horario de clase pero la tiene usted mismo adelante hola ¿qué tal? buenas tardes ya bueno por aquí Alejandro Concha estudiante de la Federico Santa María además decir que eres muy bienvenido a la Casa Central ah pero que bien tenemos un alumno de la Santa María oye siempre bueno y gracias a la Casa Estudio de la Adolfo Bañas que siempre nos recibe para el interés superior del país más que la misma universidad una pregunta humana una pregunta técnica yo quisiera hacer como una mezcla de las dos porque a mí me ha llamado demasiado la atención el fenómeno de Amazon en el mundo y de cómo cuando ingresos en mercados genera este como cierto pánico de los actores importantes de cada nación y de cómo hacer la distribución entonces tuve la oportunidad de la verdad conversar con Sencosud por ahí Falabella que harto tienen que decir de la distribución y el retail en Chile y en Latinoamérica en realidad pero la verdad es que nunca he tenido la oportunidad obviamente de hablar con quien precisamente va a ser desde mi perspectiva quien va a generar un poco el peso al fin y al cabo de que va a ser la logística y distribución de aquí los siguientes 10 años entonces primero saber tu perspectiva cómo lo va a abordar y qué se siente tener en un mar azul de pronto tener un mar rojo con que Amazon se avecina a la vuelta a la gina bien gracias por la pregunta yo creo que falta de competencia nunca habido ha tenido distintos colores y eso en los distintos países nosotros competimos hace muchos años con Amazon sobre todo en México y en Brasil donde están localmente con resultados muy distintos para Amazon en Brasil les ha costado mucho no tienen el 5% del mercado y en México tienen participaciones similares a la de nosotros yo creo que cuando tomas las decisiones correctas para los clientes te quieres estar tranquilo de lo que va a pasar porque si no quiere si estás preocupado quiere decir que no has tomado las correctas y estás esperando que él las tome para dar algún sentido perspectiva nosotros entregamos en Chile en Chile no voy a hablar de Latinoamérica nos demoramos 1,6 días en promedio en entregar un paquete eso va desde que tú haces click hasta que está en tu casa independiente de si se vendió desde Chiloé y se entregó en Arica en Santiago el promedio va muy por debajo cercano a medio día eso es mucho 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 más rápido de lo que lo hace Amazon en Estados Unidos no quiero decir con esto que no van a poder hacerlo así en Chile pero claramente hay un camino por recorrer que nosotros también lo tuvimos que recorrer y que no necesariamente porque seas la marca más grande a veces tratas de utilizar formas teorías metodologías que te funcionan en otro lugar y que no son las que mejor aplican localmente hablamos en el almuerzo con Juan Carlos con Andrés de puntos de intercambio que utilizan en la mitad de cómo administran distintas bodegas de la forma que el tamaño que tienen las bodegas la centralización entonces creo que no hay mejor manera de prepararte para competir que enfocarte en ti mismo y dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar cómo puedes hacerlo mejor y qué cosas están esperando de ti tus compradores yo creo que en Chile hemos generado una marca cotidiana que está en las casas de todas las personas que es querida que es entendida por su apoyo y su rol con respecto a las pymes y que está mucho más alineada a los tiempos que vienen en términos de cuál es la economía que mueve y no tan solo de a cuánto te vendo el producto y cuándo te lo prometo y qué promoción te tiro creo que a todos nos pasó que nos dio bastante más satisfacción en la pandemia comprarle verduras al que nos venía a vender abajo del edificio que a una gran tienda aunque incluso fuera más caro porque sentíamos que movilizamos una economía que nos entregaba más valor que lo que nos entregaba esa otra economía más tradicional y creo que estamos yendo en esa dirección creo que tenemos un fuerte ADN y un fuerte entendimiento de lo que mueve Latinoamérica lo que necesitamos los latinoamericanos que va desde quiénes son los que venden cuáles son los medios de pago que utilizamos cómo hacemos la logística y si bien todo se puede aprender lleva tiempo tenemos algo de ventaja y creo que con humildad somos suficientemente críticos como para entender que no estamos ni cerca de haber hecho nuestra mejor versión de nosotros mismos sino que tenemos que estar reinventándonos permanentemente porque si no alguien más lo va a hacer mejor que nosotros y creo que mientras mantengamos esa humildad podemos no mirar tanto hacia afuera y mirarnos hacia adentro que tenemos mucho por mejorar y creo que esa es la tranquilidad con la cual miramos el futuro y donde van a haber estos u otros comercios pasó hace muy poquito una empresa el mercado libre del sudeste que se llama Yopi que nos generó una gran batalla en Brasil y al menos del año de haber empezado en Chile dijeron no nos podemos contra 200 personas en 6 meses metí una cantidad de plata brutal en Brasil quemó 4 mil millones de dólares en 2 años y no se logró hacer un espacio en el mercado y no podría decir si era más o menos peligroso o más o menos desafiante de lo que puede ser una empresa americana o Rakuten de Japón o Aliexpress y pone oficinas locales siempre van a haber competencia por lo tanto si nos enfocamos en qué hace el de al lado y cómo me preocupo en defenderme hacia el lado me voy a dejar de preocupar en lo que yo creo que hacemos bien y en lo que nos tenemos que seguir enfocando ojalá no parezca una respuesta política lo trato de hacer desde la mayor transparencia y entendiendo que por supuesto nos ocupa pero creo que nuestra oportunidad nuestro foco y nuestra principal herramienta es seguir mejorando lo que hacemos para lograr mejores satisfacciones de clientes y estar a las alturas de las expectativas que crecen cada día Muy bien después se la hace usted porque ahora tenemos que terminar quiero agradecer a Alan por estar por todo lo que ha dicho yo he aprendido mucho y agradecer a los que están aquí con nosotros a los que están viendo online por todo tu tiempo así que démosle un gran aplauso aplausos gracias 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 gracias